¡Suscríbete al canal! ¿Básicamente es? ¿Está obligando Bad Bunny a pagar por su concierto? ¿Alguien te obliga a ir a un concierto de Bad Bunny? No, ¿verdad? Puedes elegir ir o no ir. El tipo que ha organizado el concierto perfectamente podría haber puesto un precio el triple o la tercera parte. Y vosotros sois muy libres de hacer una de las dos cosas siguientes. Ir o no ir o alternativamente contactar a Bad Bunny, pagarle medio millón de dólares o un millón de dólares que cobra aquí el angelito por dar un concierto. Y dar el concierto vuestro y vender las entradas al precio que vosotros creáis que es muy justo. Y a ver si hacéis plata o no hacéis plata. Entonces, ya está. Si queréis dar una respuesta corta a si es justo o no es justo el precio de Bad Bunny, nadie os está obligando. No lo compréis, no vayáis. O contactar a Bad Bunny, le pagáis un millón de dólares y lo convencéis al resto de gente de que compre las entradas. Pero como tengo que hablar media hora, pues vamos a contar alguna cosa más aparte de que Bad Bunny no os está obligando a hacer absolutamente nada. Vamos a hacer primero una comparación probablemente algo injusta. Pero una comparación. ¿Cuánto cuesta una entrada en Guatemala versus cuánto cuesta una entrada en Miami? Esta es la comparación, como digo, más injusta. Le voy a dedicar tres segundos porque luego vamos a ver una más interesante. Bueno, ¿cuánto cuesta la entrada más barata para ir a ver a Bad Bunny? 51 dólares. Más el FII que son otros 100 dólares, bueno, perdón, otros 100 que sales o 60 que sales o 70 que sales. La entrada más barata en Miami, que es imposible completamente encontrarla, 83 dólares. De hecho, te tienes que ir muy probablemente a la reventa y te va a costar más de 300 dólares. Con precios que estaba viendo yo ayer. Y la entrada más cara en Guatemala, que por cierto, la entrada más cara en Guatemala, sentada en una mesa con Bad Bunny ahí, a dos metros de ti y con una botella de whisky. 232 dólares. Y en Miami, 8.700, que tampoco se encuentran. Lo cual es bastante interesante. Y eso me parece que encima era el domingo, que es el día más feo, que uno quiere ir el viernes para emborracharse con Bad Bunny. Bueno, pero uno puede decir, pero no, esto, Dani, me estás haciendo trampas. Porque Guatemala no es un país desarrollado y Miami sí. Bueno, vamos a comparar entonces, Bad Bunny está haciendo una gira, no solo por Estados Unidos, en Estados Unidos paran un montón de sitios, pero por toda Hispanoamérica. Entonces vamos a comparar el precio de Guatemala con el precio del resto de Hispanoamérica y a ver cómo sale Guatemala, comparado estos precios con el resto de Hispanoamérica. Bueno, pues tenéis aquí la entrada más cara. ¿Cuánto es la entrada más cara? Pues convertida a dólares, pues Guatemala no es la más barata, pero tampoco es ni mucho menos la más cara. Claro, tenéis ahí que en Colombia, pues más del triple o el triple de lo que cuesta en Guatemala. Y en algunos sitios en Argentina, como tienen problemas con el tipo de cambio, uno lo traspasa esto a dólares y nunca sabe exactamente bien con Argentina qué pasa, con su peso, entonces es complicado saber. Pero bueno, en algunos lugares sí es un poco más barata que aquí. Pero mirad otra cosa todavía más interesante. La entrada más barata. En la entrada más barata sí somos los peores. Tampoco es una barbaridad, no vale una barbaridad más que en otros sitios, pero bueno, si lo comparas, por ejemplo, con Colombia, eso es interesantísimo. Colombia, las más caras son las más caras y las más baratas son las más baratas. Vais a ver que hay una explicación de esto y era una explicación que yo tampoco me esperaba encontrar. Es bastante interesante. Y por cierto, exactamente la misma explicación que explica por qué Colombia tiene este diferencial de precios explica por qué Guatemala no lo tiene. Y probablemente todavía, ya os digo, yo ayer tenía que dar esta conferencia y todavía no sabía por qué ocurría esto. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, Guatemala sí es. La entrada barata es relativamente cara. Esto es en lo que se está fijando todo el mundo en redes sociales y está poniendo la voz en el grito en el cielo. Está diciendo que injustos son los precios, lo típico. Pues los empresarios guatemaltecos son unos ladrones, bla, 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 y estupideces del estilo. Bueno, fijaros dónde se hacen las conferencias de Bad Bunny, de toda la gira que va a dar por Hispanoamérica. ¿Dónde se hacen? En República Dominicana, estadio el que sea. En Chile, estadio el que sea. En Argentina, estadio. En Paraguay, estadio. En Perú, estadio. En Ecuador, estadio. En Colombia, estadio. En Panamá, estadio. En Costa Rica, estadio. En El Salvador, estadio. En Honduras, estadio. En México, estadio. Y en Guatemala, en una esplanada. O sea, algo tendrá que ver esto, ¿no? Que sí, que es una esplanada muy bonita y que lo dejan todo genial y lo que te da a ti la gana. Pero es una esplanada. No se hace en un estadio. No se puede hacer en un estadio. Se podía hacer en uno y ahora, por no sé qué ley, no se deja. Está prohibido o no te dan el permiso la municipalidad o el dueño del estadio, quien sea, que sea la CDAG o yo que le eches. En cualquier caso, no te dan el único sitio o prácticamente el único sitio es aquí y no es una instalación adecuada para dar esa... Pues para albergar un concierto multitudinario. De hecho, pensad, fijaros, una de las cosas que tenemos aquí. ¿Dónde se da en México? En el estadio Azteca. No sé si habéis visto el estadio Azteca. Es un monstruo. Que nosotros tenemos una esplanada. Estadio Azteca, esplanada. En el estadio Azteca caben unas 90.000 personas, que luego encima crecen más porque la gente se pone en el campo. Entonces, no solamente es lo que hay en el... O sea, hay algo más de 90.000 personas que pueden entrar aquí. En Guatemala, en la esplanada, se estima que en el mejor de los mundos son 20.000. Es decir, pues aquí hay una diferencia. Si Bad Bunny... Por cierto, Bad Bunny... Pues el tipo cobra un millón de dólares. A él le importa un bledo si lo va a hacer delante de vosotros. Que si lo va... De vosotros, vamos. De las 150 o 100 personas que habrá aquí hoy en día, ahora mismo. O delante de un millón de personas. Le importa un bledo. Dame un millón de dólares. Y ya verás tú lo que le cobras a la gente. Claro, evidentemente, si lo tienes que dividir entre menos gente, pues va a salir a más. Aquí no hay más. Aquí no hay tutía. Si no, no sale. Si no, no lo traes a Guatemala. Pero otra cosa también interesante. Hagamos una comparación más justa. ¿Cuánto vale una entrada en el estadio, en los diferentes estadios, en el terreno? No sé si el terreno se entiende, pero bueno, básicamente que no estés en la grada. Que estés abajo. ¿Cuánto vale la entrada más barata en el terreno versus cuánto vale la entrada en una esplanada, como la de Guatemala, como la de donde se hace en Guatemala? Comparemos eso, que eso sí es comparable. ¿Cuánto cuesta Guatemala versus cuánto cuesta en otros sitios? Y resulta que otra vez, no somos los más baratos, pero tampoco está tan lejos de ser los más baratos. Dicho de otra manera, cuando comparamos, esto es lo típico, cuando comparamos peras con peras, manzanas con manzanas, resulta que tenemos una comparación justa. Y cuando tenemos una comparación justa, pues tampoco es que Guatemala sea una Dalí de precios baratos. Pero desde luego, estamos más bien baratos que caros. Es decir, cuando haces una comparación, o la haces bien, o básicamente estás metiendo la pata. Y como la gente, al final lo que quiere, porque lo que estaba diciendo antes Oscar, ahora lo vamos a explicar en concreto, pero vamos, como la gente quiere ir al concierto, y si pudiera, iría, si de verdad te gusta mucho, pues ellos, prefieren ir al concierto gratis. O bueno, ya que estás, que te paguen por ir al concierto. ¿No? Mejor. Pero claro, la idea es la siguiente, claro, si a ti te venden en redes sociales, Guatemala funciona mal, empresarios corruptos, explotadores, que hacen bla, 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 bla. Y mira, lo que pasa, que no puedo ir al concierto, esto me impacta a mí en mi vida, esto no es que, no sé, que haya un agujero en la carretera, que a lo mejor lo esquivo y ya está. No, 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 es que no puedo ir al concierto de Bad Bunny, que es lo que más me importa a mí en la vida. ¿Sí? Entonces ya me empiezo a interesar en la política y empiezo a decir que esta gente es una desgraciada y que hay que, no sé, hay que hacer algo, hay que poner precios máximos al concierto de Bad Bunny. ¿Vale? Cuidado, cuidado con esto. De hecho, hay una ley que no se llama la ley de Bunny, pero no sé cómo se llama, y tenía dos opciones, llamarlo la ley de Fernández o la ley de Bunny. Y como esto es de Bad Bunny, pues vamos a llamarlo ley de Bad Bunny. Y es que desarticular estupideces cuesta mucho más tiempo que generarlas. Básicamente, Twitter es una máquina de generar estupideces. Y hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, de todos nosotros, no vayáis a escribir ley de Bunny, por favor. O sea, tiene un nombre, pero no lo he encontrado el nombre, la verdad. Pero sería bonito que le empezaran a llamar ley de Bunny. Bueno, como os digo entonces, hay alguien enfadado con el mundo, básicamente casi siempre alguien de izquierdas, y ese alguien enfadado con el mundo encuentra una especie de público que quiere cosas gratis o casi gratis, y esa persona tiene un segundo en generar una teoría de la conspiración de lo más estúpido. Y para desmontarla necesitas una persona, o varias, o un grupo de personas, dedicado a hacer un esfuerzo consciente y muy fuerte, y en términos muy intensivo en tiempo, a desmontar la estupidez. Entonces, este es un ejemplo más de ley de Bunny. Como, no sé, como que el precio de la energía eléctrica es cara en Guatemala, y bla, 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 hay un montón de cosas. Entonces, bueno, pues el ejemplo este del precio de la conferencia de Bad Bunny es uno de ellos. Como veis, cuando empezamos a comparar cosas que se pueden comparar entre sí, el precio en la esplanada versus el precio en el terreno, Guatemala no es caro. Cuando empezamos a ver dónde se hace el concierto en un sitio, o dónde se hace en otros sitios, el precio de Guatemala no es caro. Tampoco es el más barato de todos, pero desde luego no es caro. Y si ya comparamos con Estados Unidos, vamos, lo que yo no sé es cómo no vienen los gringos para acá y se pegan unas vacaciones increíbles con el precio que pagan por una entrada allí. Pero bueno. Y ahora ya pasamos a la parte, pues a la parte, esta era la parte como, bueno, pero ¿os están estafando cuando compráis la entrada de Bad Bunny o no? Pues no, no os están estafando. Pero alguien podría decir, pero me estás hablando de justicia, y tú me estás simplemente comparando con los precios con otros países. Y alguien podría decir, bueno, pues es injusto en todos los países. O sea, ya se te cae un poquito el argumento de que en Guatemala tenemos unos precios muy altos porque élite corrupta depredadora que lo agarra todo. Ya se te ha caído el argumento. O hay élites corruptas depredadoras en toda Latinoamérica. Y por cierto, las de Estados Unidos serían élites mucho más corruptas y mucho más depredadoras que las nuestras, porque los precios son mucho más altos. Pero venga, aceptamos el argumento. Oye, que todavía no es justo, que el precio que debería ser barato. Bueno, entonces vamos a meternos en conceptos ya de teoría económica puros y duros como el valor y el precio. ¿Sabéis quién es el que está ahí? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién es ese señor? ¿Quién? No, no es Carmen. Es mucho más antiguo que Carmen. Es Quevedo. Es Francisco de Quevedo. Bueno, esta frase se la atribuye originalmente a él, que solo un necio confunde valor y precio, aunque la pone como de moda otro tipo que se llama Antonio Machado. De hecho, esa frase concreta es de Antonio Machado, aunque la idea es de Quevedo. Fijaros, ¿qué pasa con el valor y con el precio? Hay muchos de vosotros que valoraréis muchísimo ir al concierto de Bad Bunny. Hay otra gente que no valora nada ir al concierto de Bad Bunny porque dices que eso es como un taladro, no sé, un taladro suena muy... así suena mejor que Bad Bunny. ¿Sí? Habrá gente que piense eso. Habrá otra gente, por cierto, esto es una tercera vía, hay gente que le gusta la música de Bad Bunny, pero tiene que decir constantemente que no le gusta la música de Bad Bunny, que son la mayoría. ¿Por qué? Pues es un tema de estatus. Somos animales sociales que buscamos estatus todo el rato. ¿Y cómo buscamos estatus? Diciendo que esta música es una basura y diciendo que a mí lo que me gusta es Mozart. Luego si me escuchan mi playlist, Mozart me aparece por ahí. ¿Vale? O los Beatles, no sé, cualquier cosa que se os ocurra. Entonces vamos con un par de temas interesantes. El primero es la ley o la teoría del valor. Hay dos posibilidades con la teoría del valor. O el valor es objetivo o el valor es subjetivo. Hay muchas teorías del valor objetivo, o varias al menos teorías del valor objetivo, y también hay varias teorías del valor subjetivo. Pero en principio, y por cierto, la más famosa teoría del valor objetivo es el valor trabajo. Entonces, ¿por qué valen las cosas? Porque tienen trabajo incorporado. Entonces, ¿por qué vale un concierto de Bad Bunny? Porque está Bad Bunny ahí berreando, pues porque está ahí el tipo y por eso cobra un millón de dólares. Pero fijaros que yo estoy aquí también berreando. Y ya os digo yo que a mí no me pagan un millón de dólares. Por desgracia, ojalá. No valgo un millón de dólares. Claro, hay alguien que puede decir, pero es que esto es mucho más elevado intelectualmente que Bad Bunny. Ya, pero yo lleno aquí un auditorio de 100 personas y la mitad de vosotros está aquí porque le dan un certificado de que ya no tiene que ir a otra conferencia igual de pesada que esta. Por lo tanto, pues no sé hasta dónde llega mi valor en el mercado. Y a Bad Bunny resulta que sí pagáis los 1.300, 1.400, 1.500 que sales por estar en una entrada buena de Bad Bunny. ¿Sí? Y estamos berreando los dos. ¿Eh? A mí no me han puesto un escenario para que me pase por ahí, para que suba una chica, para que le cante aquí. Eso no lo voy a hacer yo, evidentemente. Pero el trabajo no es tan diferente. ¿Sí? Uno puede decir, es que Bad Bunny canta bien. Sí, estoy casi seguro que yo canto mejor, fíjate. Pero igual no gusta. Da igual, no gusta. Por alguna razón no gusta. Entonces, teoría del valor objetivo. ¿Por qué cobra Bad Bunny un millón de dólares por un concierto? ¿Porque berrea? Pues no, porque si no yo también cobraría un millón de dólares. ¿Por qué leches cobra Bad Bunny un millón de dólares? Porque por alguna razón, que ya le preguntaremos a los psicólogos, y esto es un tema para que vayáis al psicólogo, pero por alguna razón vosotros os gusta mucho Bad Bunny. Y no os gusto tanto yo. Y no os gusta tanto, no sé, Sabina o algo así. Yo qué sé. ¿Sí? Por lo tanto, parece mucho más cierta, y de hecho prácticamente el 95% de economistas hoy estarían de acuerdo en que es mucho más correcta, explica más cosas del mundo, la teoría subjetiva del valor, que la teoría objetiva del valor. ¿Sí? Bad Bunny no cobra un millón de dólares porque esté pegando gritos en un escenario. Bad Bunny cobra un millón de dólares porque vosotros pensáis, por alguna razón, por la que sea, que ese concierto, que ese tipo cantando, tiene mucho valor. ¿Vale? ¿Esto es justo o injusto? Pues yo no creo que esto se pueda catalogar de ninguna de las dos maneras. Es justo que si vosotros lo valoráis, él cobre más. Eso seguro. Eso sí es justo. Lo que no sé si es justo es que un tipo que, no sé, que yo creo que canta muy mal, pues cobre mucho dinero. Pero es que yo no es lo que yo creo, a mí no me importa, es lo que crea un montón de gente. Con que suficiente número de gente piense que el tipo canta bien, le gusta, no sé, o simplemente te pongas a bailar con sus canciones, es suficiente para que eso tenga un valor muy alto en el mercado. ¿Y quién hace estas cosas? Bueno, sí, muchos de vosotros pensáis que Bad Bunny tiene un valor muy alto. Pero a no ser que, no sé, que seáis una especie de mega narco, pues no lo vais a poder pagar un millón de dólares para traer a Bad Bunny vosotros ahí a vuestra casa, que cante con vuestro papá y vuestra mamá, ¿verdad? No parece, o con vuestros amigos. Por lo tanto, ¿dónde entra aquí en un proceso de mercado quién entra aquí a intermediar? Usualmente las empresas, ¿vale? A veces hay intermediación directa, pero ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que hace una empresa? Una empresa estima, cree, piensa que hay mucha gente que le gusta Bad Bunny. Por cierto, una empresa se puede equivocar. ¿Qué tal si me traigo a Bad Bunny y no hay ni Dios aquí? ¿Qué tal si el estadio está vacío? ¿Qué tal si voy a vender las entradas y aquí no viene ni Dios? El tipo que tiene una empresa está ofreciendo bienes finales, que en este caso sería un servicio que es el concierto de Bad Bunny. Pero para ponerse a ofrecer ese concierto, tiene que contratar unos factores productivos, entre ellos al propio Bad Bunny. Es decir, tiene que llamarlo, tiene que hacer un trabajo el que sea, contactarle y decirle, te voy a pagar un millón de dólares. Y le tiene que pagar un millón de dólares. Este tipo, esta empresa, tiene un riesgo brutal. Tiene un riesgo increíble. Tiene riesgos, además, por todos lados. El primer riesgo es equivocarse con el mercado. Yo pensé que iba a ser capaz de vender entradas y no soy capaz de hacerlo. Ese es el principal riesgo. Pero hay más riesgos. Pues de repente, el presidente de Guatemala, que es un tipo muy voluble, dice, se acabó, se cerró el país. Por mis santas narices, cerrado. Que crecieron los contagios, bla, bla. Que si el semáforo y que si estupideces que siguen haciendo. Pues el tipo se reúne con dos expertos en salud pública y dice, cerrado, cerrado el país. No se puede ni ir a comer, ni salir a partir de las 9 de la noche de casa y el concierto cancelado. De hecho, me parece, vamos, no me acuerdo, pero creo que cancelaron un concierto cuando empezó la pandemia. Pregúntale al tipo que le cancelaron el concierto. A ver cómo salió, a ver si salió ganando, a ver si se hizo de oro. Eso es un riesgo que está tomando, en este caso, este empresario. Y lo siguiente es, ¿este empresario o esta serie de empresarios tendrán una especie de contrato exclusivo con Bad Bunny? Lo más probable es que no, porque no llamáis vosotros o una asociación de tuiteros. Mira, que agarren una asociación de tuiteros y que llamen a Bad Bunny, que pongan en común lo que cuesta contratar a Bad Bunny y que tengan ellos el riesgo de que llegue el político de turno y te diga, cataclac, cerrado, es todo esto. ¿Sí? O el riesgo de que vosotros no compréis las entradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Mira, y esto es básicamente un sistema de mercado. En un sistema de mercado, las empresas están constantemente buscando valor. ¿Qué significa buscar valor? Están intentando encontrar algunos lugares en la economía donde aquello que ofrecen sea muy valorado por los consumidores y ponerle un precio o intentar organizar los factores productivos de manera que puedan obtener un diferencial entre aquello que producen y aquello que generan y aquello que os venden. Bien, si a vosotros estiman muy bien el valor que están generando, si tú dices, estaría dispuesto a pagar 4.000 que sale por una entrada de Bad Bunny y me la ofrecen a 1.500. ¡Qué ganga! ¡Qué barato! Está súper bien. De hecho, muy probablemente, esto es lo que está ocurriendo con el concierto de Bad Bunny. No sé si lo habéis visto, pero están agotadísimas las entradas en todos lados. En Guatemala, los organizadores estiman que no van a llegar a ponerse a la venta al público general, que se le van a acabar en las fases anteriores, en las fases que se la dan a algunos patrocinadores del evento, les dicen, empieza a venderlas tú a algunos bancos, telefónicas y cosas de esas. Entonces, curiosamente, lo que está pasando muy probablemente, de hecho está pasando en todos los países, de hecho, si es todavía más divertido, están empezando a abrir nuevos conciertos en el mismo país. Te abren un concierto en Colombia y se les acaban las entradas. Es que se abren, se abren el cupo y se acaban las entradas en dos minutos. Y están todas las niñas llorando, ¡ay, que yo quería ver a Bad Bunny! ¿Habéis visto los vídeos en Internet? La gente llora como Magdalena, los pobres. Entonces, Bad Bunny, que no es tonto, y las productoras, que tampoco lo son, dicen, tranquilo, no pasa nada. ¿Cuándo es esto? Un viernes. Oye, Bad Bunny, ¿quieres otro millón de dólares? Y Bad Bunny dicen, pues, venga. Me viene bien, no un millón de dólares más, ¿sabes? Entonces, le dicen, bueno, pues, al día siguiente o a los dos días, da otro concierto. Se están abriendo nuevos conciertos en Colombia, en México, porque se acaban. La primera tanda se acaba en dos segundos. Eso es una empresa que está generando mucho valor. Eso es una empresa que ha tocado la tecla, que ha dicho eso es. Evidentemente, hay otra parte fea de esto, que hay otro montón de empresas que no lo generan. Hay otro montón de empresas que hacen esto y el concierto vacío, pues, no sé si es un concierto o lo que sea, vamos. Te pones a producir, yo qué sé, aguacates ecológicos, y no te los compra nadie, yo qué sé. ¿Sí? Pero el proceso de mercado es un proceso constante de prueba y error. De prueba y error buscando qué les gusta a los consumidores. Buscando qué genera valor en la economía. Las empresas que lo hacen bien, se hacen de oro. Cuando las empresas lo hacen bien, ¿por qué uno puede decir? Pero entonces es muy injusto porque algunos, a ver, desigualdad. Bueno, sí, pero ¿cuál es el problema aquí con la desigualdad? En un proceso de mercado como el que yo estoy describiendo, aquel que recibe más recursos es el que está generando más valor en la economía. Es el que os da conciertos de Bad Bunny y no conciertos de violín de menor, no sé. ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros pagarían por un concierto de la Orquesta Sinfónica de Praga? Por ahí una mano levantada. Una de ciento y pico personas que hay aquí. ¿Sí? Por lo tanto, pues, bueno, esta es un poco la idea general. Hay un proceso de prueba y error constante en el mercado y ese proceso de prueba y error constante, aquellos que mejor sirven al resto, que mejor anticipan necesidades del resto, adquieren recursos. Aquellos que peor anticipan las necesidades del resto, sueltan recursos. Si ese es el problema de la desigualdad, bienvenida sea la desigualdad. La desigualdad no es ningún problema, al revés. Porque además la desigualdad no puede durar mucho en el mercado. Porque ¿qué ocurre cuando alguien tiene mucho éxito con una empresa en el mercado? A mí me gusta poner, hay por aquí algunos de mis alumnos, me gusta mucho poner el ejemplo de los iPhone. Durante mucho tiempo, todos los teléfonos se llamaron iPhone Killers. Nosotros somos jóvenes y probablemente no os acordáis. ¿Por qué leches se llamaba un iPhone Killer? Porque querían matar al iPhone del éxito que tenía, lo copiaban. De hecho, hoy en día todos tenemos en el bolsillo un iPhone. Aunque no sea de la marca Apple, tenemos un, vamos, lo que diseñó Steve Jobs, todos tenemos eso en el teléfono. Si os acordáis, hasta hace no tanto tiempo, o bueno, si no os acordáis, le preguntáis a vuestros papás, los teléfonos eran lo más pequeños posibles. Que te lo perdías, que no sabías dónde estaba, te buscabas y te decía, ¿dónde me he dejado el teléfono, leche? De hecho, el mejor teléfono era el más pequeño. Y Nokia y Motorola, que son dos empresas que o quebraron o estuvieron a punto de quebrar, las dos se rieron de Apple. No sé si veis esto. Hay un proceso constante de prueba y error. Qué bien que Apple tocó la tecla y nos dio todos una cosa que valorábamos todos mucho. Bueno, esto es justo lo que estaba contando. En una economía de mercado es crucial, imprescindible, tanto el rol de las ganancias como el rol de las pérdidas. El rol de las ganancias, ¿qué te dicen? Sigue por ahí. Esa es la guía. La gente valora eso, produce más de eso. Las pérdidas tienen el efecto completamente contrario. No sigas por ahí. Oye, que estoy produciendo máquinas de escribir. No, no sigas, no sigas. Nadie quiere máquinas de escribir. Deja de producirlas. Utiliza los recursos, el dinero, en generar conciertos de Bad Bunny. Luego, cuidado porque usualmente los empresarios, y aquí sí le podéis echar la culpa, en parte, a parte del empresariado chapín, ellos, la parte de las ganancias las entienden bien. Las partes de las pérdidas no tan bien, fíjate. Las partes de las pérdidas te empiezan a decir, esto pasa en todas partes del mundo, les podéis echar la culpa a los chapines o a otras partes también. La parte de las pérdidas te dicen, ah, pero mira, me vas a tener que dar una ayudita de algún tipo, le dicen al político. ¿Por qué? Porque si yo tengo pérdidas, tantos trabajadores se van a quedar sin empleo. Se te va a generar un problema. Por lo tanto, mejor si no se quedan sin empleo. Por lo tanto, protégeme de la competencia, por ejemplo, poniendo una ley en aduana en el que diga que no puede entrar tal mercancía si no es en base a esto, esto, esto y esto. Y te plantean una serie de, pues, ¿cómo decirlo? Una serie de medidas que muchas veces son medidas fitosanitarias o medidas de calidad que no tienen ningún sentido. Ninguno. Bueno, sí tienen un sentido. Esas medidas de calidad curiosamente coinciden con cómo ellos producen ya el producto y no coinciden con cómo producen el producto otros países, que podrían mandarnos a nosotros un montón de esos bienes. ¿Sí? Entonces, cuidado con el rol de las pérdidas, porque el rol de las pérdidas es importantísimo y nos está dando una pista muy fuerte de qué no hacer, mientras que las ganancias nos están dando una pista muy fuerte de qué hacer. Por lo tanto, al final podemos entender el sistema de precios, y con esto ya termino, como un sistema de información. Esto es lo que no va a entender un político en su vida el pobre. Un sistema de información descentralizado. El rol de los precios es el siguiente. Cuando sube el precio de algo, nos está informando de una escasez relativa de ese algo. Y uno puede decir, pero espera, espera, ya me estás metiendo términos aquí que no entiendo nada. ¿Cómo que una escasez relativa? ¿Relativa en base a qué? Relativa en base a la demanda. Uno puede decir, bueno, se producen 100 millones de barriles de petróleo al día. Eso no es escaso. Bueno, pues si la demanda es 150 millones, sí es escaso. Y uno puede decir, bueno, pero, no sé, son muy escasos, es un ejemplo que pone Menger, por cierto, los libros de sánscrito. Son escasísimos. Bueno, sí, a lo mejor se producen, yo qué sé, mil al año. Esto sí me lo estoy inventando, no tengo ni idea. Pues se producirán tan pocos que no sé ni cuántos se producen. Pero si la demanda son de uno, pues eso es hiperabundante. ¿Sí? Las escaseces siempre se miden en función de vuestros deseos, de los deseos de los consumidores. Cuando alguien quiere algo con mucho, le permite satisfacer necesidades que él cree que son súper urgentes, eso va a tener un valor muy alto. ¿Sí? Cuando algo sube de precio en una economía, es un indicativo de una escasez relativa. Por lo tanto, eso le está dando una información a los empresarios. Produce eso. Haz más conciertos de J Balwin, que es básicamente lo que está pasando, como os decía antes, en Colombia o en México. Bueno, y seguramente que pase en otros muchos países, esos son los que he podido chequear. ¿Sí? Es un sistema de información puro y duro. Está diciendo a los empresarios, produce más, produce menos. Sin necesidad de que alguien muy inteligente con muchos doctorados en un ministerio diga, ¡Ja! Yo sé mejor, yo sé mejor qué queréis vosotros. Eso es lo que está diciendo un tipo. Desde un ministerio, cuando él cree que puede organizar desde el ministerio la economía de un país. De un país, de una región o de donde sea. Por muy listo que sea, da igual. Está diciendo, yo sé cuáles son vuestras necesidades mejor que vosotros. Mirad, y esto es un problema de un sistema, y ya con esto os prometo que termino, de un sistema centralizado versus uno descentralizado. Un sistema descentralizado es un sistema constante de prueba y error, como os decía antes. En un mercado todo el mundo prueba cosas. Y algunos tienen éxito. ¿Sí? Desde un ministerio se prueba solamente una cosa. Si le pegó, qué bien. Y si no le pegó, muerte para todos. Ese es el problema del esquema político. El esquema político es que el tipo tan inteligente en un ministerio, bueno, te digo un ministerio como te digo en un banco central, que cree que sabe mejor que nadie cuáles son las necesidades de otros. Ese tipo si mete la pata, a lo mejor no la mete, pero esto es otro tema también de incentivos. No tiene ningún incentivo a no meter la pata porque las ganancias no van para él. Eso es otro también problema gravísimo de la burocracia y de la política. Si le va bien las cosas, no le van bien a él. Luego, ¿no tiene demasiado incentivo a hacerlo bien? Al empresario sí. Entonces, dos grandes ventajas del proceso de mercado. Una, descentralización y prueba y error constante de mucha gente versus solamente de uno, que es un sistema descentralizado. Y el otro son los incentivos. Tienes todo el incentivo del mundo, tienes el, como dice Taleb, te estás jugando la piel, ¿no? Tienes, o sea, si esto va mal, me quedo sin plata. Si va bien, me hago de oro. Luego, tengo todo el incentivo del mundo a que esto vaya bien. Y ahora y así, con eso termino. Muchas gracias. Gracias.